Y desde la ciudad de las nubes, de Chichotla para todo el mundo. Ahora ya no me queda más dudas de que tu amor, ya se me terminó, dole pero acabó. Es difícil pero no es posible asimilar, que en verdad te perdí y ahora te veo partir. Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más, recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti. Yo sé a quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay persona como tú aquí en la tierra. Te prometo no vuelvo a llorar, sé lo felices que están y viven lo que yo soñé, siempre quise para ti. Corazón, amén. Corazón, amén. Ahora ya no me quedan más dudas de que tu amor Ya se me terminó, dole pero acabó Es difícil pero no es posible asimilar Que en verdad te perdí y ahora te veo para ti Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé a quién tú decidiste amar No sé si sepa que no hay persona como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar, sé lo feliz si es que están y viven Lo que yo soñé, siempre quise para ti A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay persona como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar, sé lo feliz si es que están y viven Lo que yo soñé, siempre quise para ti De corazón, amén, sé Con un corazón de cristal Quiere que un ver tu ove Lo que yo soñé, siempre quise para ti